¿A quién pertenece Jerusalén? En el video de hoy daremos respuesta a esta pregunta. Una pregunta que en los últimos años muchas personas han tratado de responder, dando su punto de vista sobre el tema, y ha llevado a muchos otros a investigar sobre el asunto. En esta mañana me encuentro en Jerusalén. Es mi día número 20 en Israel y me he juntado con Alejandro, un joven apasionado por la historia que se movió a Israel para vivir más de cerca todo lo relacionado con este país. Así que junto con Alejandro daremos la respuesta que nos interesa en este video. Pero para llegar a una conclusión tendremos que responder tres preguntas previas. Número 1. ¿De dónde vienen los palestinos? Número 2. ¿De dónde vienen los hebreos o israelíes? Y número 3. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de esta tierra que hoy en día se conoce como Israel y más precisamente de Jerusalén? Primero que todo quiero decirles que este video fue grabado al aire libre en diferentes sitios de Jerusalén, pero tuve un problema con el ruido de fondo en el ambiente, así como pueden notarlo en el siguiente clip. La primera pregunta que vamos a responder es ¿De dónde vienen los palestinos? Para eso debemos de remontarnos hasta la era de Noé. Por lo tanto, he decidido grabar mi voz por separado para una mejor calidad de audio. Dicho esto, vamos a responder a nuestra primera pregunta. ¿De dónde vienen los palestinos? Debo mencionar que existen dos posturas respecto a esta pregunta. La primera y la que posiblemente la mayoría de las personas ha escuchado es que los palestinos de hoy en día descienden de los filisteos. Este pueblo enemigo de Israel que encontramos en muchos pasajes de la Biblia. El mismo pueblo de donde era Goliat, el gigante que fue vencido por David. De ser así, entonces podemos asegurar que los palestinos descienden del hijo menor de Noé, es decir, Cam. El mismo que vio la desnudez de su padre y que fue maldecido por esto que hizo. Y en los versículos del 13 al 18 del capítulo 10 del libro de los Génesis podemos leer. Misraín engendró a Ludín, a Ananín, a Lejavín, a Neftujín, a Pastrusín, a Kaslujín, de donde salieron los filisteos, y a Kaftorín, y Canán engendró a Sidón, su premogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Areseo, al Sineo, al Abardeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Fin de la cita. En estos versículos vemos claramente que los filisteos descienden de Misraín, uno de los hijos de Cam, que a su vez era hijo de Noé. Y también podemos leer que Canaán, el otro hijo de Cam, engendró a todos los eos, estos nueve pueblos, que más adelante hablaremos de ellos. Esta conclusión de decir que los palestinos son los mismos filisteos, viene porque la palabra palestino es la latinización de la palabra filisteo. Y palestina es la forma latina de filistea. En esta lógica, son muchos los que dicen que los palestinos son descendientes de los antiguos filisteos, y por lo tanto, los habitantes nativos de lo que hoy es Israel. Pero tenemos una segunda postura, y esta es la que posiblemente se ha escuchado menos, la cual dice que los palestinos de la actualidad no tienen nada que ver con los filisteos de los tiempos bíblicos. Y para comprobarlo, se remontan a las raíces y costumbres de uno y otro pueblo. El teólogo, historiador y político judío, Irving Gattel, a través de la revista Enlace Judío, nos lleva de paseo por la historia de lo que hoy es la Franja de Gaza y sus alrededores, para explicarnos cómo llegó allí ese grupo de invasores griegos, conocidos como los Pueblos del Mar, a quienes los antiguos egipcios llamaron Peleset, y los antiguos israelitas llamaron Pilistín, que más tarde la adaptación al castellano de esta palabra es palestino, y que se convirtieron en el primer contacto real y constante de la cultura israelita con la cultura griega, porque eran griegos, no árabes. En este momento, quiero hacer un paréntesis para explicar la definición del nombre palestino, ya que también existen diferentes puntos de vista respecto a su significado. Hay quienes dicen que viene del hebreo Filistín, que significa invasor. También hay quienes aseguran que viene del hebreo Peleset, que significa emigrante. Y otros dicen que se deriva del mismo griego Paleites, que significa luchador. Además, los que defienden esta postura explican que los filisteos eran un pueblo incircunciso y que comían cerdo, a diferencia de los palestinos, los cuales se circuncidan y no comen cerdo. Y sumado a esto, sabemos que los palestinos de hoy en día son una mezcla de los griegos, árabes y egipcios. De esto se concluye que los actuales palestinos y los antiguos filisteos no tienen ningún vínculo histórico real ni objetivo. Ahora que hemos explicado ambas posturas respecto a nuestra primera pregunta, pasemos a dar respuesta a la segunda pregunta del video. ¿De dónde vienen los hebreos o israelitas? Para responder nuestra segunda pregunta del video, debemos remontarnos al libro de los Génesis nuevamente. Pero ahora leemos en el capítulo 11, donde encontramos los descendientes de Sem, el hijo mayor de Noé, y de dónde nació Tareh, el cual es un personaje importante para responder nuestra pregunta. Génesis 11.27 nos dice, Estas son las generaciones de Tareh. Tareh engendró a Abram, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. De Tareh nació Abram, este mismo hombre al cual Jehová Dios le dice en el capítulo 12 del libro de los Génesis. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abram, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abram de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abram a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Fin de la cita. De este modo, Abram obedece la voz de Dios y deja su tierra para ir a la tierra de Canaán. Y aquí es donde está lo interesante de la historia. Porque para salir de Ur de los caldeos, Abram tenía que cruzar el río Éufrates. Y es por eso que se le empezó a llamar el Hebreo. Porque la palabra Hebreo significa el que cruza el río. Y una prueba de esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 14 versículo 13, donde leemos. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abram el Hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el Amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Si tienes conocimiento de la Biblia, sabrás que Dios le promete a Abram un hijo. Y le dice que hará de él una nación grande, tan grande que no se podrá contar, así como la arena que está a la orilla del mar y las estrellas de los cielos. Pero Sara, la mujer de Abram, era estéril. Por lo tanto, le dijo a su marido que se llegara a su sierva Agar, la egipcia. A ver si podía concebir de ella un hijo. Y pasado el tiempo, Agar le dio a luz un hijo a Abram, al cual Dios le dijo que llamara Ismael, quien llegó a ser el padre de todos los árabes. Pero viendo la sierva de Sara, que ella sí tenía hijos y su señora no podía tener, la miraba con desprecio. Pero en el capítulo 21 del libro de los Génesis, leemos que Dios se acordó de la promesa que le hizo a Abram. Y dice en la escritura, Isaac, el hijo de Abraham, es conocido como el segundo patriarcal. para los hebreos, siendo Abraham el primero y el tercero Jacob, uno de los hijos de Isaac. A este Jacob, Dios le cambió el nombre. Y en Génesis 35.10 leemos, Y Jacob es el padre de las doce tribus de Israel, Judá, de donde vienen los judíos, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Levi, Isaacar, Sabulón, José y Benjamín. Por lo tanto, podemos concluir que los hebreos o israelitas descienden de Sem, el hijo mayor de Noé. Esto los convierte en semitas. Y también descienden de Abraham, Isab y Jacob. Y se les conoce como hebreos porque fue el nombre que recibió Abraham cuando llegó a Canán. Y también se les conoce como israelitas porque fue el nombre que Dios le dio a Jacob. Ahora, solamente nos falta responder nuestra tercera pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Israel o más precisamente de Jerusalén? Para responder a esta pregunta, necesitamos ir al libro de los jubileos. Un libro apócrifo que fue encontrado en la cueva de Qumran en el año de 1947, junto con los manuscritos del Mar Muerto. Y aunque no es un libro que está dentro del canon bíblico, podemos utilizarlo como una fuente de consulta histórica, ya que tiene veracidad, al igual que los demás manuscritos del Mar Muerto. Y nos es necesario leer en el libro de los jubileos, porque de este modo tendremos más claridad respecto a lo que dice el capítulo 10 del libro de los Génesis. Un capítulo muy conocido por todos, donde se nos narra los descendientes de los hijos de Noé y en qué sitios se asentaron cada uno. Respecto al capítulo 10 de Génesis, se encuentran muchísimos estudios sobre el origen de las naciones y posiblemente haya visto un mapa parecido a este, donde claramente se puede ver que el territorio donde hoy en día se encuentra Israel fue ocupado inicialmente por los descendientes de Can, precisamente por Canaán, uno de sus hijos. Es por eso que cuando Dios le dice a Abraham que salga de Ur de los caldeos a la tierra prometida, Abraham encuentra que la tierra está ocupada por los cananeos. Hasta este punto de la historia, pareciera que esta tierra pertenecía a los hijos de Can, ya que fueron sus primeros habitantes y no a los hijos de Zen, que es de donde vienen los actuales israelitas. Y es en este momento donde debemos leer el capítulo 8 del libro de los jubileos, para que podamos entender qué es lo que pasó aquí realmente y por qué los descendientes de Can estaban ocupando la tierra. En el capítulo 8 del libro de jubileos leemos que después del diluvio, los hijos de Noé se multiplicaron y empezaron a repartirse la tierra entre ellos, pero se la dividieron malamente y se lo dijeron a Noé. Y llamó Noé a sus hijos y ellos se le acercaron con los suyos, distribuyó la tierra a suertes que sacaron sus tres hijos, tendieron sus manos y tomaron los escritos del seno de su padre Noé. Salió en el escrito de la suerte de Zen el centro de la tierra, que habría de tomar como heredad suya y de sus hijos por siempre, desde la mitad del monte Rafa, desde la desembocadura del río Tanais, siguiendo su lote por el occidente, por la mitad de este río, hasta acercarse a las aguas del abismo, por donde fluye su caudal, el cual vierte sus aguas en la laguna Meótica y de ahí al océano. Todo lo que quedaba al norte era de Yafet y lo que quedaba hacia el sur de Zen. Versículo 17 dice, Este fue el lote que salió en suerte a Zen y sus hijos como propiedad perpetua por generaciones hasta siempre. Y Noé se alegró por haberle tocado este lote a Zen, recordando la palabra profética que él mismo había pronunciado, Bendito sea el Señor, Dios de Zen, y more el Señor en la morada de Zen. Pues sabía que el jardín del Edén, santo de los santos y morada del Señor, el monte Sinaí en el desierto y el monte Sion en el ombligo de la tierra, los tres, uno enfrente al otro, habían sido creados santos. Bendijo al Dios supremo que había puesto en su boca las palabras del Señor y supo que le había tocado un lote bendito a Zen y a sus hijos por siempre. Fin de la cita. En estos versículos leemos que por suerte Zen recibió la tierra del centro y que Noé se alegró que le tocase este lote a su hijo mayor, puesto que él sabía que era una tierra bendita, próspera y fructífera. Y este lote también incluía los poco más de 20.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial que hoy en día forman el Estado de Israel. Es posible que ahora mismo te estés preguntando ¿Por qué entonces cuando Abraham llegó a la tierra prometida, estaba habitada por los hijos de Can y no por los hijos de Zen, tal y como lo vemos en Génesis? La respuesta a dicha pregunta también la encontramos en el libro de los jubileos, en el capítulo 10 del versículo 27 en adelante, donde leemos. En el cuarto septenario, en el primer año, a su comienzo en el jubileo trigésimo cuarto, se dispersaron desde el país de Senar. Cam y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignada, que les había tocado como lote la tierra del sur. Vio Cam que la tierra desde Líbano hasta la desembocadura del Nilo era muy buena y no se fue a la tierra de su heredad, al occidente del mar, sino que permaneció en la franja costera al mar, limitada por el Líbano al oriente y al occidente por el Jordán. Le dijeron Cam, su padre, y sus hermanos Cus y Mizraim. ¿Te quedas en una tierra que no es tuya, que no nos salió en suerte? No hagas tal, pues si lo haces tú y tus hijos caeréis por tierra, seréis malditos por esta sedicción. Por medio de una sedicción os quedáis y en una sedicción caerán tus hijos, serás desarraigados por siempre. No te quedes en la morada de Sen, pues a él y a sus hijos les tocó en suerte. Maldito eres y serás entre todos los hijos de Noé por la maldición que establecimos con juramento ante el juez santo y ante Noé nuestro padre. Pero no los escuchó y se quedaron en la tierra de Líbano, desde Emad hasta la entrada de Egipto, él y sus hijos hasta este día. Fin de la cita. Estos textos nos dan la respuesta del por qué cuando Abraham llegó a la tierra prometida, estaba habitada por los cananeos. Claramente leemos que Canaán, uno de los hijos de Cam, se quedó en la tierra que no le correspondía a él, sino que le había tocado por suerte a los hijos de Sem. Y es por eso que cuando Abraham llegó a la tierra, ya estaba habitada por los ceneos, los ceneceos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refahítas, los amorreos, los cananeos, los hergeseos y los jeuseos. Tal y como lo leemos en el capítulo 15 del libro de los Génesis. Sabiendo todo esto, podemos dar una respuesta con fundamento a nuestra tercera pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Israel? Concluimos que los primeros habitantes de Israel fueron los cananeos, descendientes de Can, pero que se quedaron en una tierra que no les pertenecía y que por lo tanto tendrían sus consecuencias en un futuro. Considero que para este punto del video, cada uno de ustedes es capaz de sacar sus propias conclusiones respecto a la pregunta inicial que nos ha traído hasta aquí. ¿A quién pertenece Jerusalén? Quiero terminar este video mencionando que la profecía bíblica nos dice que en un futuro el Mesías reunirá a todas las tribus de Israel y tomará 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu y agentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación y establecerá su reino milenial en el cual Israel volverá a ser cabeza de todas las naciones y donde Jerusalén será la capital del rey. Te agradezco por ver este video hasta el final. Si ha sido de tu agrado, me harías muy feliz si le dejas un buen like y también me interesa leer qué piensas tú al respecto. Puedes dejar tu comentario aquí en la cajita de comentarios en la parte de abajo del video. Nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.